¿Qué tal amigos televidentes de Tele2? Les saluda Ruth Wederbond, Estefanny González y Katerin Sánchez, actuales representantes de la belleza famineca. Los invitamos al baile de presentación de candidatas a señor Tapalín 2012-2013, que se llevará a cabo este 23 de junio a partir de la noche en el Salón Municipal. Contaremos con la presencia del grupo Son Latino y la energía del DJ Freddy V. Adquiere tus entradas en preventa a 30 quetzales y taquilla 35 quetzales. ¡Los esperamos! ¡Gracias!